Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Gintel's Club, aquí estamos con un capítulo más de Batman Arkham City, y bueno, capítulo anterior ya sabemos aquí a Kat Goman, el Joker intentó asesinarla, etc, etc, en fin, mire aquí, ahí está la bala La bala vio contra el suelo aquí, a ver, ¿por dónde entró a la sala? Pues busca el agujero, ahí La trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador Parece una iglesia Vale Vale, el Joker, tabulador Ay, no tengo su imagen, no sé, ¿quién es el Joker? No lo sé, dejadme un momentito que haga esto, así me quito esto de encima El pingüino Hugo Strange La periodista Dos caras Enigma Cargoman El Jack Raider Más que la negia Pero más que la negia estaba al principio Voy a mirar por aquí Quiero mirar toda esta zona La misión, que tengo que ir ahí El protocolo 10 comenzará en 10 horas Voy a mirar por esta zona Me imagino que aquí también habrá Eh... Lo diré Eh... Mapas Para encontrar los enigmas No Aún no puedo hacer fotos con el... ¿Será posible que no pueda hacer fotos todavía? ¿Qué me estás contando? Bueno, habrá que avanzar más Habrá que avanzar más La historia se ve Si no te pillamos nosotros, Joker lo hará Tranquilo, tú estás muy bien ahí Déjalo ahí, ¿vale? Por aquí 30 días tiene septiembre Con abril, junio y noviembre Los demás tienen 31 Excepto solo uno Febrero Que tiene 28 llueva o truene Ha, es el hombre del calendario Pero en el... Los perros se sentarán junto a su amo En esa calurosa noche de agosto Esperando a hincarle el diente A los huesos ensangrentados del suelo Miedo Los perros vendrán para devorarte Eres muy simpático, tío Los perros se sentarán junto a su amo En esa calurosa noche de agosto Vale, nada, nada Esperando a hincarle el diente A los huesos ensangrentados del suelo Esto que no... Esto que no sirve igual, ¿no? A ver Esto... No Esto que no tiene pinta de servir igual No No Que no A ver, ¿cómo se sale? Control Vale Vale No Esto yo no hackea de la misma forma Con abril, junio y noviembre Ahí veo una caja de fusibles Los demás tienen 31 Excepto solo... Ah, mira, tiene el batalán Este... Que tiene 28 entero Ah, mira Mira lo que hay ahí ¿Puedo? Sí Caja de fusibles Vamos de calendario ¿Qué tal, tío? A ver ¿Esto funciona así? A ver Caja de fusibles Lo más seguro que tenga que hacer esto A ver Esto es intuición, ¿eh? A ver Así va más lento Por aquí ¡Ah, ay! Cago en la leche Vamos a ver Despacito Un poquito más despacito Que yo con las curvas Soy muy malo Por aquí arriba ¿Verdad? Y ahí Mira qué bueno que soy La intuición me ha fallado O sea Las cajas de fusibles Se pueden romper así Bueno Luego voy a probarlo De la otra forma Más adelante Cuando encuentre alguna así Lo voy a Lo voy a hacer normal Vamos de calendario No sé si más tienes Vale Bueno Vámonos así Y como no puedo escanear nada Me voy Ya vendremos por aquí Más adelante Vaya tela ¡Ay! Hola Eres la última persona Que esperaba ver aquí ¿Qué has hecho? Mejor no te lo cuento ¿Quién eres tú? ¿Quién era? Querrás decir Aquí dentro No eres nada Ahí fuera Trabajaba en la empresa Que llevaba a la seguridad De este sitio Sí Y yo No me lo digas Strange os envió aquí Sí Ese pedazo de cabrón ¿Qué diablos he hecho yo? Es evidente Que sabéis algo Que no deberíais Intentad averiguar Que es Y no dejéis Que nadie os vea Vale Me he dado cuenta Una cosa Antes he estado mirando A la configuración Del juego Y Hay momentos Que la cámara Se ve borrosa Y es por una opción Que hay No la he desactivado De momento La dejo así Es cuando giras Rápido Lo que es la cámara ¿Y ahí dentro? Eso creo Si oye alguien ahí dentro Cierra bien esa puerta Tío No quiero verme Cara a cara Con Batman No habías dicho Que era Batman ¿Por qué diablos Seguimos aquí Deberíamos oír o algo ¿Tú crees? No seas estúpido Si dejas esa puerta cerrada No podrás salir Y estaremos a salvo ¿En serio? ¿Y qué le impide salir Por detrás? ¿Hay puerta trasera? Ya Dos caras me lo enseñó Hay un sótano Que está lleno de celdas Y hay un tío Ahí abajo ¿Y no se te ocurre Mencionarlo hasta ahora? Vale Veo un tío ahí ¿Cuántos son ahí abajo? Vale Vamos a hacer una cosa Voy a intentar pillar Las puertas espaldas ¿Cómo podéis estar seguros? Si os equivocáis Podrían reclutarnos Te he estado observando Batman Para ver si estás preparado Escaneado Símbolo escaneado Ah vale Este es otro Una misión paralela Tiene que buscar Al sujeto este Por los distintos Tipos de lugares Bien Como una ciudad No es pequeñita No Intro Continuar ¿Qué harby intentó defenderse Aunque tenía media cara Derretida en el suelo? El tío No se retira Encontrará la solución Y Batman se arrepentirá Dos caras Se encargará de eso Batman está aquí No, no, no No estoy aquí ¿Qué me estás contando tío? Tenía razón Sí que se Es hora de jubilarse Batman No estaba antes Esto no estaba antes Te voy a matar Freaky Me cago en todo Lo que se menea A ver A ver Señores No rodeen Tengo que hacerlo Con cuidado Y cuidado Con los tíos Que vienen ahí Cachis en todo Lo que se menea Recordad que estoy jugando En difícil ¿Eh? Te voy a matar Batman Que yo no sé Por qué estoy jugando En difícil No sé por qué Para hacerme el chulo ¿Tienes miedo Batman? Sí Para hacerme el guay Hacerme el guay ¡Jolines! Identificación confirmada De Batman Está repartiendo palos De todos los colores ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Aquí Fuera ya Hombre Venga Fuera Ya está Madre Mégua A ver Dime que subo de nivel Por favor Quiero subir de nivel ¿Qué está haciendo aquí? No es uno de los nuestros ¿No? Yo le vi Apareció de la nada Y se cargó a todos Los de la sala Al menos la gatita Ha palmado También la salvó Y se ha cargado Al jefe ¿Y ahora qué? Batman y Catwoman Están libres Dos caras Está colgado Y nosotros tirados Vale Era eso Tengo fallo En una cámara En el sector 2 ¡Qué guay! Tengo que romper cámaras También ¡Qué guay! ¡Tengo que romper cámaras! Y ha dejado al jefe En la sala Planeando su venganza ¿Por qué ha salvado A Catwoman? Es una ladrona Como nosotros ¿No? Es más guapa Que tú ¿Y quién dice Que es de los nuestros? Dicen que juega A dos bandas ¿Seguro que sí? No, no digo eso Soñar es gratis ¿No? Es lo único Que puedes hacer Es imposible Que esa se fije En un cabrón Tan feo como tú ¡Joder! Cuánto amor Para cada uno Vale, qué tilda Es cierto Catwoman juega Dos bandas Siempre juega Su beneficio Pero bueno A ver ¿Qué me hace falta? ¡Uy! Una coraza de combate Ataque onda Esto es con la Te hay que centrar De ratón Vale A mí me voy a corregirme Combate Al medio del combate Creo que esto Va a ser bueno Estamos jugando en difícil Y... Nuevo combate Aquí tengo esto ¿Esto qué es? Sí, ya sé que no hay puntos Quiero leerlo Que sí Es un movimiento Con voz especial Sin... Ah, vale Esto es con una ¿Por qué no está sin nada Esta letra? Tengo que mirarla Esto ¿Y esto qué es? Vale Golpes críticos Vale Esto me interesa Ah, mira Ahí tengo un... Una pequeña barrita Más de escudo Vale Tengo que ir a la iglesia La iglesia está Hacia... ¿Ella? Sí Hacia Vale Vamos para allá Mírame muy Mírame muy Tengo que ir a la iglesia Tenía mala pinta Había sangre Y marcas de garras Y parecía que él estaba llorando ¿Y se ha fijado alguien? Pues claro que sí Batman estaba ahí Catwoman estaba ahí Tienes frío Claro que tengo frío Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero Tranquilo tío Solo era una pregunta ¿Quién era esa señora La que se han llamado a rastras? Ni idea Será una de las pringadas de la iglesia Una panda de santurrones La verdad Espero que el Joker Le haga mucho daño Es lo más probable Últimamente no está tan contento Como siempre ¿Crees que los rumores son ciertos? ¿El qué? ¿Que Harley era antes un tío? Nah Eso de que el Joker se muere Ni idea tío Pero no tenía muy buena cara La última vez que le vi ¿Cuándo fue eso? Yo hace meses que no le veo Yo tampoco Pero por lo que veo Si el gran Jota se muere Este sitio se convertirá En un campo de batalla Y si eso pasa Yo me apunto con el pingüino Que guay No, 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 no No soy yo No soy yo Ven aquí A ver Sois tres Tiene que ser más fácil esto Vas a morir esta noche Murciélago Eh, no No, no estoy aquí Yo estoy jugando Con unos amigos Aquí tranquilamente No soy yo Pero esto no ha terminado ¿Dónde estás? Estoy en la iglesia Ahí Parece que Harley Quinn Está dentro Esa horrible mujer No te preocupes Alfred Quinn nunca fue muy lista Todo irá bien Que Harley Quinn no es lista Madre mía Tío No Es verdad ¿Quién este juego Lleva este atuendo? Batman No, no soy Batman No soy Batman Soy una ilusión Soy una ilusión No soy Batman Vale Estás tú solito Tío Traición Esto es traición Ven aquí Venga Toma Este tío ¿De dónde caray ha venido? ¿De dónde has venido tú? La que ha salido en un momento Venga Aquí viene otro Venga Va Viene aquí Viene aquí guapo Venga Si no corro Estoy aquí Espérate Que te voy a dar amor Ven aquí Ay La estoy liando La estoy liando más Me cago en todo Que viene un montón de gente Con calma Con calma Venga Venga Que vienen aquí Pero Batman Tío Por la espalda Esto va a ser fácil Lucielago Batman Los están pegando en la pariza Tío Dale ahí Venga Aquí viene otro Ahí tengo Vale 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 Otro 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 Que? Que pasa? Eh? Por qué te escondes ahí arriba Batman Porque me quedan dos golpes Porque soy un gallina Desde donde estés, Batman, te encontraré Venga, aquí, le voy para acá Ya está Sea lo que sea, aquí está Harley Quinn Venga, vamos a verla Madre mía, es que se me dio un montonaco Pero un montonaco al mismo tiempo ¡Que voy, Batman! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Que ya está bien, hombre! ¡No me pegues! Suelta a la señora, bicho raro O esta gente se lleva un balazo en la cabeza Creo que deberías hacer lo que dice Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito ¿Qué me dices, murcielaguito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así Mister J no está para muchas visitas ahora mismo Uy Uy, hay un problema con el audio y los movimientos del personaje Si os hubiese dado cuenta ahí Harley había acabado de aviar Y aún seguía moviéndose Eso es un fallo No sé si en la versión de Steam pasa lo mismo Pero esta es la versión de Epic Games Y... ¡Olé! Sí, mola No se encuentra muy bien Y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado Hasta estos pringaos son más espabilados Estos chicos te mantendrán entretenido Si intenta algo raro ¡Matadle! ¡Ay! ¡Me da un besito! ¡Hasta luego! ¡Uuuh! ¡Está gente! ¡Esto es fácil! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nos va a pillar! ¡Vas, va! ¿Me oyes? ¡Puedo planear hasta el agamio que hay de encima del sitio! ¡Esta gente morirá! ¡Eso no le detendrá! ¡Ay, Dios! ¡Voy a morir aquí dentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué valiente! ¡Ay, Dios! ¡Voy a morir aquí dentro! Espérate, voy a por estos dos, muero ¿Y yo? ¡No! Ahí, vale Buenas noches Estás a salvo No haga ruido ¿Qué está pasando? ¡Contestadme! ¡Sos ha pillado! ¡Sos ha pillado de verdad! ¡Atrás, murciélago! ¡Atrás! Vale ¡Ja, ja! Buenas noches Buenas noches Queda uno Todo saldrá bien Espera aquí No hagas ni un ruido Ese idiota se crea salvo en el confesionario Acaba de ponerme más fácil que me acerque a él Ven aquí, guapo Venga, buenas noches La sala está asegurada Ya estáis a salvo ¡Hala! Gracias a Dios ¡Eh, Batman! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Está Cass! Aquí Míralo, ahí está ¡Hala, guapetón! ¡Y tu caro, tío! A ver Cass, tengo que ¿Puedo ir contigo? Cass, no me empujes, tío Que somos colegas Eso ven en el anterior juego Vale, ha chapado aquello A ver, chicos, escuchad Nosotros mandamos aquí No estos animales Quiero este sitio bien cerrado Que el personal médico Revise las provisiones A ver si se han llevado algo ¿Y qué pasa con Stacy? ¿Es que nadie va a ir a por ella? No sé si alguno de ustedes Se ha fijado El Batman acaba de salvarnos el cuello Y no puede encontrarla A ver, lo ha entendido todo el mundo Cuidar de los heridos Y mantener a los malos fuera Somos un equipo Que siga siendo así Vale, vale Vamos a ver Ah, casi llego a eso Tengo que romperlo A ver, Batman, Batman Vamos a ver, colega Ahí, vale Ahí como llego De la misma forma El disparo venía del campanario El disparo venía del campanario Tengo que subir Que ya, 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 ya Ya lo sabemos Batman, ya lo sabemos ¿Aquí puede haber algo? Ah, mira Mira, 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 mira Puede que sí Aquí Las fotos de Cass Pero como no me deja Hacerme fotos Las fotos estas que Para escanear Pues es como los mocos Tengo que volver por aquí De nuevo El disparo venía del campanario Que sí, Batman Ya lo sé Voy a volver con Cass Cass, ¿puedo volver contigo? Gracias a Dios Gracias a Dios que estás aquí Batman Después de lo que pasó En el psiquiátrico Pensé que te buscarías Un puesto más tranquilo Sí, ya Cuando Sharp cerró El psiquiátrico Resultó que no había Mucho trabajo Para un ex guardia De seguridad Que no logró impedir Una puga en masa Este es el único trabajo Que me dan Lo que pasó entonces No fue culpa tuya Cass ¿Qué hacía Harley Quinn Por aquí? Esa loca ha entrado Aquí de golpe Hace un par de horas Con el resto De estos idiotas Se ha llevado algo Escaleras arriba Y luego ha volado Las escaleras Gracias Lo comprobaré Espera Perdona Batman se me olvidaba Un par de ellos Han cogido a una De las doctoras Quinn ha dicho algo De que tenía que curar Al Joker Si está viva La encontraré Tú concéntrate En asegurar esta iglesia Debería manteneros A salvo Entendido Espero que encuentres A la doctora Se llama Stacy Baker Es una de las buenas Sí, sí, sí Tan buena que es Que Que me iba ya Y te has acordado Has dicho ¡Ostras! Espera 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 Que hace un momento Mis compañeros Estaban preguntando por ella Y me estoy haciendo tonto Sí El disparo venía del campanario Tengo que subir Como sea No la quiere mucho No la quiere mucho Vale Vamos Ya sabemos que tenemos Que subir para arriba Yo voy a mirar todo Porque aquí puedes encontrarte Cualquier cosa escondida Por cualquier sitio Por ejemplo eso No El 2 Sí, el 2 Vale Vale Venga Te da Un montón de cosas escondidas Dicho es enigma Ese ruido que ha sido Venga Para arriba No veo nada por aquí ya Estoy aquí arriba Tiene que haber Ahí está La escaledilla ¡Escaledilla! Para arriba Ahí está el arma Parece que está controlada A distancia Por el Joker Es que del momento Solo te puedo hacer esto Vamos a existir Encima de la tampilla Vaya Mira No te veía Desde hacía Cuánto tiempo ha pasado A ver Había un psiquiátrico Unos monstruos Y es verdad Me dejaste Medio muerto Supongo que tú No lo recordarás así Pero qué más da Tú solo tienes Que preocuparte Por las pompas Hace prisa Que el tiempo Vuela Un buen tiempo Ah, vale Mira, está Tengo cuatro, tres, dos, uno ¿No? Sí Buen niña se está Espacio a espacio Vale Alfred He aislado la señal Que sirve de control remoto Para el rifle Joker está detrás de esto Es que había alguna duda Voy a por él La señal de radio Debería llevarme directamente Hasta él Buena suerte, señor Vale Ah, mira Aquí hay una tontería De estas A ver ¿Qué es esto? ¿Dónde estará? Tenían que haber vuelto Hace horas No lo sé Ya conocen las reglas Siempre os lo digo Volvés aquí Antes de que se Hacen de noche Les habrá pillado La banda de dos caras Esto Vale Espera, nada Jeje Esta No, no soy yo No soy yo No, no, no soy yo No, no Tenemos hambre Yo llevo días Sin comer Nos estamos muriendo Aquí estamos más seguros Que ahí fuera Yo conseguiré comida ¿Cómo? Cada vez que Strange Lanza comida Esos cerdos La cogen primero No tenemos Nada que hacer Ya se me ocurrirá algo Créeme Aquí hay un montón de gente Presos políticos Gente ¿Crees que Batman Ha volado a la iglesia? Sí Fue el último en entrar Y de repente Sí ¡Batman! ¡Está aquí! ¡Buenas noches! Una E ¡Una E! ¡Una E! ¡Una E! ¡Una E! ¡Una E! ¡Ay! ¡Que te rompo la cara! Bueno, vale No te decides tú Te pego yo Vale, dime que sube de nivel Venga, va Sube, sube Sube, sube de nivel Bien Vamos a ver No sé si hacer los ataques críticos O directamente tirarme Más armadura de combate Voy a tirarme más armadura del combate Que esto... Jajaja Jajaja Vaya, ahí veo ¿Cómo? A ver No intenten acceder al muro Ni mismo ¿Cómo hago eso de ahí? Ajá Tiger Aire 5 a Central Estamos viendo una bengala de auxilio En una azotea del Distrito Oeste ¿Cómo debemos proceder? Ignoradlo ¡Ay, miércoles! Me lo he movido Tiger Aire 5 a Central Estamos viendo una bengala de auxilio En una azotea del Distrito Oeste ¿Cómo debemos proceder? Ignoradlo El señor Wayne estará intentando contactar con su gente Pero no le servirá de nada Morirá en Arkham City Vale Voy a tirarme para allá Borrar Fijar Como... A ver Controlamos aquí Tengo la tontería esta Tengo esto Y tengo que acordarme Que nunca me acuerdo De los tonterías esta de Batman Venía sin parar más de 150 metros Peanear Bueno Se puede intentar hacer Agente del pingüino Si volvemos Por ahí nos matan Y ya has visto lo que ha pasado Cuando ha entrado Batman en el juzgado Se dan cuenta Le estoy pegando una palita a tu amigo Y no te interesa Ayudarle Uy va Te pegan contra Contra el... Esto De verdad Y es que no te levantas Y el tío se ha levantado Ostras A ver por donde es Es para allá Lo de la bengala Y todo eso Tengo que fijarme más en el mapa Vale La bengala la estoy viendo Espera 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 Pienso largarme De la maldita Gotham City Dios Esta lo intentaría En Batman En cualquier sitio Menos aquí Vale Voy a hacer esto Venga va Hola Nada Yo paseaba por aquí Tranquilamente ¿Seguro? Yo no lo sé Tengo que Cago en tus muelas Tío ¿Por qué pierdo tan rápido El combo? Ven aquí Ay la manita Esto no durará mucho Bueno Vale Con cuidado Con cuidado Venga Toma Toma Me cago en Lead Tener No Te quedo Hasta acá Está bien ¡Hombre, hombre! ¡Soy más pesados que la Mojama! Vale, aquí estaba lo de tontería esta. Vamos a entrar. ¿Qué? ¡Pesaos! ¡Mare megua! ¿Es Svein? ¡Svein! Sí. Corajón me utilizó para crearlo. Es mi deber destruir lo que quede. Te ayudaré, pero entiende una cosa. Como intentes algo, acabaré contigo también. Según encontremos los contenedores del titán, los destruimos. ¿Hecho? Por supuesto. Cada contenedor tiene una valiza incorporada. Quedaban doce contenedores en esta ciudad. Recuperamos seis cada uno y nos reunimos aquí. ¿Seis cada uno? Bien. Hoy no es un buen día para mentirme, Bane. Recuérdalo. Vale. Bueno, si os acordáis en Arc de Asylum... Vale, aquí hay tres, cuatro y seis. En Batman Asylum, Bane, al final del juego, coge una caja de titán. Y ahí tengo una cosita. Debo tenerlo todo. Que sí, colega, que sí. Lo quieres todo. ¿Para qué? ¿Para bebértelo? ¡Ay, no lo sé! En fin, salgo de aquí, que haga el autocuartado y lo dejamos ya para el siguiente capítulo. Vale. En fin, si os ha gustado el vídeo, ya se ha gustado un like, suscribiros y comentar. Y si os dais cuenta, cuando la vez que giro el ratón, en muchas ocasiones, si lo giro muy rápido, se ve borroso. Es por una opción que tiene. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así. Lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribiros, comentar y todas esas tonterías. Y nada más que deciros que un saludo, se van a ser felices y ¡Adiós!